Hola Libra, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de mayo de 2017. Vamos a ver cómo será para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero quiero recordar a todos, como siempre, que el horóscopo que entrego son generales, generalizados. Si tú quieres un horóscopo personalizado o una consulta personalizada, encontrarás todas las informaciones para que tú te conectes conmigo al final del video. Bueno, vamos a ver Libra cómo será para ti el mes de mayo en el amor. En el amor está mal, mal. La relación no está bien. Está pasando por muchos conflictos, muchas dificultades de entendimiento, de entrosamiento, mucha desconfianza. Está mal. No te sientes segura, no te sientes estable, no sabes si la persona realmente te corresponde a todo lo que tú estás entregando. El momento de conversar, de reflexionar, de trabajar en ti y ver qué puede hacer para solucionar los problemas que tiene. Si ustedes no toman providencia, no actúan, no trabajan en la relación, esto se puede terminar y vivir momentos muy difíciles. Así que actuar, a conversar y analizar cómo realmente está tu relación de pareja. Si estás solo, todavía no es el momento de buscar pareja. Es momento de estar bien primero contigo y seleccionar bien no aventurarse a cualquier relación solo para tener a alguien y después tener problemas más adelante. Así que un mes regular para el amor para Libra es en este mes de mayo. En el ámbito laboral te llegarán proyectos nuevos, propuestas nuevas. Esté atento, muévete, trabaje en todo tu conocimiento, muestra tu capacidad. Si quieres este cargo, quieres ascender, quieres cambiar de trabajo, quieres poner tu negocio nuevo, generar clientes para ti, es momento de proyectarse y aprovechar y estar atento a todas las oportunidades que te van a llegar. Pero tienes que estar atento y moverte. Puede moverte porque tienes la capacidad para esto y lograr lo que tanto quieres y salir de las deudas y de las preocupaciones que tienes. Así que un mes muy bueno, basta decir un mes excelente para el plan laboral para ti. Y la salud necesita cuidarlos, necesita atención, está regular tu salud. De repente cansancio, dolores en las piernas, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, pero todo esto en función de estrés, de cansancio, de depresión. Necesita cuidarte, motivarte, hacer cambios en ti también. Incluso este corte de pelo, cambiar el color de la ropa, motivarte, sentirte bien. Para generar una buena energía para ti, que obviamente también trabajará bien en tu salud. Así que un mes regular para tu salud en este mes de mayo. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entregamos es una orientación, una guía para que tú analices y cambies todas las situaciones que están en tu camino y que sigan adelante con mucha suerte, que tenga un mes de mayo resplanderoso, excelente, con muchas bendiciones. Cariños, nada más. Gracias.